José Anarategia, Ondar Jatechea, Carpintería Bailón, Cervecería Gusquilore, Restaurante Ardora, Don Jamón La Marina, Pastelería Hawái, Batsoki de Onda Arribía, Grúa Saitor, Cayela, Calzanor, Mar Boutique, Podología Yonotermin, Sera Estética. Patrocinadores de la Larde de Onda Arribía 2012, Gorama Guadalupe Coa. ¡Gracias! 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 ¡Nos dices! ¡No está chicharrando ahí! ¡No es la Ramos! ¡¡Hombreeeeeee! ¡iens Ratio Narse ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, soy Ramoncho, cámara. Ya estoy harto de ocultar mi identidad. Solo del armario. ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Naí, venga a la fila, venga! ¡Nah! ¡a la fila, venga! Venga a la fila ¡Gracias, Barocas! Gracias. 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 A los cubanos. No se puede decir en la tele, tío. No se puede decir en la tele nada. A los cubanos en esta fila. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.